Tierra firme, nada que brudar Aunque te digas acabado, no hagas caso Si de adelante nadie irá por ti Uno entre mil yo gané Que coincidiva la partida Del juego de la vida ¡Felicidad! ¡Bravo! 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 ¡Vámonos a las fiestas, señores! ¡A festejar al señor Carlos García en todos los fiestas, líderes! ¡Fuera el visor de la América, señor! ¡Vámonos a las fiestas, señores! ¡Muchas gracias, señores! ¡Ahora vamos a recenar, señores! La fiesta va a comenzar, a orden de esos portones La fiesta va a comenzar, a orden de esos portones La patina del mar y a chica, a los soles, a los montales La patina del mar y a chica, a los soles, a los soles, a los soles Gracias.